¿Qué es un pilar dental? Hay tres partes que conforman un implante dental, la corona o la tapa, el pilar dental y el implante. Un implante dental y, en consecuencia, un pilar dental, pueden ser una manera de reemplazar permanentemente un diente perdido, algunos dientes o incluso todos los dientes. Aunque son caros, los implantes dentales y los pilares pueden durar toda la vida. Las personas que reciben un implante y un pilar pueden comer lo que quieran y experimentar pocos problemas, similares a los dientes naturales. El pilar dental también se denomina, pilar de implante o pilar protésico. Por definición, es una pieza del metal que se conecta al implante a través de un tornillo de pilar. Por lo tanto, el pilar es la pieza que conecta el implante a la corona exterior final. Por lo general, se hace para adaptarse a la boca de una persona en un laboratorio dental utilizando tecnología computarizada de alta tecnología o las habilidades de un tecnólogo dental, sin embargo, en algunos casos, se elaboran previamente. Hay varios tipos diferentes de materiales que pueden formar un pilar dental. Por ejemplo, la cerámica, el oro, el titanio o un metal altamente noble son todos buenos materiales para el pilar. Una discusión franca entre el paciente y el dentista o el cirujano dental suele ser el factor decisivo en el tipo de pilar, sin embargo, hay ventajas y desventajas para cada material. Los pilares de titanio responden bien al tejido de las encías, cuando se trata de la inserción del implante, pero el oro es mejor para las coronas de porcelana porque se presta a una coloración dental más natural. Los pilares de cerámica son populares porque resisten la fractura, se ven bien y permiten que la luz fluya a través de la corona, dándole el color más natural. Para instalar el implante dental y el pilar dental, hay varios pasos que se deben tomar. Primero, el paciente debe reunirse con el dentista para un examen y una discusión del proceso. A continuación, se debe instalar el implante. El implante es un tornillo que se coloca directamente en la mandíbula. La quijada luego se adhiere al implante durante unos pocos meses, lo que crea un lugar firme para que la corona se adhiera. A veces, se puede colocar una tapa temporal sobre el implante mientras se lleva a cabo el periodo de curación. A continuación, se une el pilar dental al implante. Esto crea el paso final de la base donde se unirá la corona. Después de colocar el pilar en el implante, las encías reciben unas pocas semanas para sanar. Por último, la corona se coloca sobre el pilar dental y el paciente tiene una nueva sonrisa. Como nota al margen, hay algunos procedimientos de implantes dentales que no requieren un pilar dental. Para esos procedimientos, el pilar está prefabricado sobre el implante. Acorta todo el proceso y disminuye el dolor asociado con la preparación de la encía para el pilar, porque ya está adherido al implante.